Lucas 17 del 1 al 6 en este ya 8 de noviembre, acompáñenos vamos a reflexionar el Santo Evangelio gracias amigos por acompañarnos en este lunes y el evangelio de hoy dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no es posible evitar que existan ocasiones de pecado pero hay de aquel que las provoca más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molina o sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla tengan pues cuidado si tu hermano te ofende trata de corregirlo y si se arrepiente perdónalo y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente perdónalo los apóstoles dijeron entonces al señor aumentanos la fe el señor les contestó si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a ese árbol frondoso arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería palabra del señor gloria a ti señor Jesús estamos amigos en este texto vendrá la tentación vendrá el mal pero hay de aquel por quien venga le dice así que no provocar la tentación no provocar el mal pero además sigue con más recomendaciones enseñanzas si tu hermano te ofende perdónalo y si siete veces te viene a pedir perdón y le pides que lo perdone perdónalo el señor nos invita a un corazón magnánimo a un corazón abierto a un corazón que tenga misericordia de los demás si debemos de tener misericordia de los otros tener esa capacidad de paciencia y de comprensión de los demás a eso estamos llamados a eso estamos invitados a no otra parte del evangelio no condenen y no serán condenados perdonemos es lo que nos pide aquí si aumenta nos la fe termina el texto si tuvieran fe como un grano de mostaza queridos amigos pidámosle a dios que aumente nuestra fe nuestra fe si fuera un poco más grande haría más cosas que nuestra vida sea también una oración constante donde le pidamos a dios que aumente nuestra fe que no desmayemos que no nos desanimemos ante pandemias problemas económicos no nos rindamos pidamos al señor que crezcamos en la fe televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad